Todos nosotros empezamos nuestra vida siendo una sola célula. Esta célula se fue multiplicando hasta producir los diversos componentes de nuestro cuerpo. De hecho, hoy en día sigue pasando lo mismo cada día, hora y segundo que transcurre. Nuestras células se están dividiendo y produciendo nuevas células. A este proceso se le llama mitosis. ¿Pero cómo funciona? A continuación te lo contamos. Las células se multiplican por muchas razones. Cuando te haces una herida o cuando las células mueren por la edad, es necesario reemplazarlas por nuevas células. Asimismo, para que una persona pueda crecer es necesario que se produzcan más células. En todos estos casos es necesaria la producción de nuevas células. Para esto, las células realizan un proceso llamado mitosis. ¿Pero qué es la mitosis? Veamos. La mitosis es una etapa del ciclo de vida de la célula. Casi todas las células de nuestro cuerpo cumplen con este ciclo, aunque algunas células especiales, como los glóbulos rojos, no lo hacen. Este ciclo se compone de diversas etapas que podemos ver en este gráfico. En la primera fase, llamada G1, la célula crece, luego en la fase S, ésta empieza a copiar su código genético para producir otra célula idéntica a ella. En este video, nos concentramos en cómo la célula hace mitosis. Si quieres saber cuál es el proceso por el cual la célula copia su ADN, puedes dar clic en el link que dejamos en la descripción. Una vez copiado este código, la célula pasa a la fase G2. En esta fase, la célula revisa si ha cometido algún error al copiar su código genético. Este paso es de suma importancia, ya que un error en el copiado del ADN puede desembocar en enfermedades graves, como el cáncer. Si hay algún error, la célula tratará de corregirlo. Por otro lado, si no lo encuentra, pasará a la fase M, la fase de la mitosis. En esta fase, la célula se dividirá en dos células distintas. Estas nuevas células, llamadas células hijas, serán copias exactas de la célula que les dio origen. Esto es así, ya que tendrán una copia perfecta del ADN de la célula madre. ¿Pero cómo ocurre esto? Veamos. Así como el ciclo de vida de la célula tiene distintas etapas, la mitosis tiene distintas fases. Dependiendo de la fuente, ésta puede ser dividida en cuatro o cinco fases distintas. La profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase. Estas fases se dan en orden secuencial y darán como resultado la creación de dos nuevas células. Veamos cómo funciona. Al inicio de la mitosis, en la profase, el ADN en el núcleo de las células se empieza a condensar, formando unas estructuras en forma de X llamadas cromosomas. Los cromosomas están formados por dos cromátidas hermanas, estas dos que vemos en la pantalla. Cada una de estas contiene el mismo material genético y ambas están unidas en esta zona que se llama centrómero. Adicionalmente, durante la profase, dos estructuras llamadas centrosomas se ubican en los polos opuestos de las células. Mientras se mueven a sus posiciones, los centrómeros empiezan a liberar una serie de microtúbulos para formar el uso acromático. En simple, el uso acromático es como una red que servirá de esqueleto a la célula y además permitirá la organización y manipulación de los cromosomas. En la prometafase, la membrana del núcleo se desintegra y algunos microtúbulos del uso acromático se conectan con el centrómero de los cromosomas por cada uno de sus lados. Luego, en la siguiente fase, los microtúbulos organizan los cromosomas en una línea y se preparan para separar a las cromátidas hermanas. Recordemos que cada cromosoma en esta etapa está formado por dos cromátidas idénticas, que son réplicas exactas del mismo ADN. En la anafase, se separan los cromosomas en sus dos cromátidas hermanas y cada una de ellas es alada a un polo opuesto de la célula. Así, en cada lado de la célula habrá un juego completo del ADN de la célula madre. Asimismo, los microtúbulos, que no están conectados a las cromátidas, empezarán a empujarse, produciendo que la célula sea grande y alargue. Finalmente, en la telofase, dos núcleos se forman alrededor de cada uno de los juegos de cromosomas, creando así dos núcleos diferentes. Cada uno de ellos tendrá el ADN completo de la célula madre. Asimismo, la célula se dividirá, formando así dos células hijas. La mitosis es la forma más común de reproducción de las células y sucede tanto en organismos unicelulares como una bacteria, hasta en organismos multicelulares como nosotros. De hecho, aproximadamente dos billones de células se replican de esta manera en nuestro cuerpo cada día. Así, este proceso es uno de los más importantes de nuestra vida. La otra forma de reproducción de la célula es la meiosis, la cual se aplica a las células de nuestro sistema reproductor. Sin embargo, este será tema de otro video. Si no te lo quieres perder, dale like a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos episodios. ¡Gracias!